Hola amigos de la aldea infantil de S.O.S. de Pueblo en Toca, mi nombre es Sandra Morales, mi nombre es Carmen y José Luis. José Luis, me gustaría que te platicaras cómo se han estado preparando para esta semana del aniversario de la aldea infantil. Mira, estuvimos haciendo estas canastas con material reciclado para ponerse en el centro de las mesas. Hicimos de comer mole, mole rojo con pollo y arroz. Les quedaron muy padres las chiquitas. Muchas gracias a ustedes. ¿Me podrías platicar qué es lo que más te quiero decir en las aldeas infantil de S.O.S.? Un hogar, un cochecito, y que voy a la escuela, convivimos. Les agradezco mucho y gracias por compartir esta experiencia con sus amigos en las redes sociales.